Para los recién llegados como tú, el mejor resumen que te podemos hacer de Aragón es que somos poquicos pero bien avenidos. Tienes que saber que en los últimos años aquí no han sido fáciles. Los recortes del gobierno del PP casi consiguen despoblar del todo nuestro maltrecho territorio. Y sin embargo, hemos demostrado que sabemos salir adelante, más fortalecidos, demandando más derechos y sin dejar a nadie atrás. De ahí nuestra fama de gente honrada y hospitalaria. No te equivoques. Que te cuente el ayer no significa que vivimos anclados en el pasado, al revés. En Aragón reconocemos de dónde venimos y por eso sabemos a dónde vamos. Afrontamos el futuro con esperanza, como se ha hecho siempre en esta tierra, siendo conscientes de nuestras fortalezas, de nuestras posibilidades y de la importancia de hacerlo juntos, de la mano, como lo hicimos contra el trasvase, defendiendo nuestra sanidad en el 8 de marzo. ¿Te imaginas cómo puede ser Aragón si aunamos toda esa fuerza? Yo sí. Y sé que es posible. El mañana está por escribir y está reservado solo para la gente que se atreve a soñarlo. Y tú, ¿te atreves?